Decirles que en estos últimos dos días, al haber estado en el campamento de Frena y en varias ocasiones haber tenido la oportunidad de platicar con mucha gente ahí, de la que está acampada ahí, ocupando ahí, persistente ahí, con su voluntad y con toda su fuerza ahí, convocando ahí para que el próximo día 21 haya una gran, gran, enorme, la más grande marcha ciudadana que se haya tenido registrada en la historia de México. Tuve la oportunidad de platicar con mucha gente, mucha gente me contó sus inquietudes, vi junto con ellos, con la gente ahí en el Zócalo, la serie de experiencias de personas que han vivido la ignominia que nos presenta esta cuarta transformación y dentro de ellas hice referencia, que por cierto estoy buscando, no tengo la forma de comunicarme con él, a Francisco Plancarte. Francisco Plancarte me hizo un planteamiento que después yo elaboré e identifiqué como algo que es viable y que es posible. Francisco y yo platicábamos del último presidente que tuvo que salir de la Casa Blanca en los Estados Unidos porque ya no tenía el apoyo del país y ese último presidente fue Richard Nixon. En esos tiempos sucedió la investigación que condujo a lo que se conoció después en la historia como el caso de Watergate. ¿Qué fue el caso de Watergate? Fue una investigación que a través del espionaje echó a andar la Casa Blanca desde la oficina Oval para espiar en el partido de los demócratas, captar sus debilidades y luego del espionaje ratificar para el presidente Nixon el poder por otros cuatro años. Pero se descubrió el espionaje y con ello vino una investigación, un juicio de impeachment y impeachment es una destitución a través de un juicio político que hizo que este hombre fuera el quinto presidente en la historia de los Estados Unidos que por la vía de una no reelección saliera en un caso de juicio político por haber llevado a cabo un proceso de espionaje. ¿Pero cómo fue que salió? Bueno, llegó el status quo a verlo. Llegó a verlo a la oficina Oval. Pidieron cita para hablar con él, el líder de la Cámara de Representantes de aquel tiempo, el líder del Senado de aquel tiempo, el director o secretario de la Defensa de los Estados Unidos, el secretario de Marina de los Estados Unidos. Y una comisión, y esta es la parte en la que quiero hacer hincapié, una comisión de gobernadores que estos cinco elementos fueron a decirle al presidente Nixon, señor presidente, usted ha sido objeto de un proceso de juicio político ante un delito cometido presuntamente por usted, que ha corrido el plazo, se ha llevado a cabo el proceso y resulta que resulta usted culpable. Es usted culpable de espionaje y esto le hace el que falló a la Constitución y al fallar a la Constitución usted no puede seguir siendo presidente. Queremos decirle a los que estamos aquí con usted que usted ya no tiene el apoyo del establishment, ya no tiene el apoyo del status quo. Y entonces la referencia era en este sentido. ¿Qué puede pasar en México con una situación similar? ¿Qué ha conducido un espionaje el presidente López Obrador? Bueno, eso no tengo ninguna duda, el tema es comprobarlo. Pero lo que sí podríamos ver es que el presidente López Obrador, desde antes de asumir la presidencia de México, ya como presidente electo, empezó de manera sistemática a violar principios, preceptos, leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se han presentado las pruebas y se han hecho las denuncias que implicarían en que el presidente de la República tuviera que sufrir, como ya sufrió en otro momento, un proceso de desafuero cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y en caso de que se hiciera este procedimiento, entonces tendría que venir una acción similar a la que experimentó Nixon en su momento y en su época. Ahora, ¿por qué el símil? Bueno, porque podrían llegar a ver a López Obrador, una vez que procediera en el Poder Judicial, asumiendo que fuera independiente, una revisión de aquello que el presidente ha violado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son incontables las violaciones. Están todas enumeradas y todas denunciadas ante diferentes circuitos del Consejo de la Judicatura en México. Pero si llegara el presidente de la Cámara de Senadores, que en este caso es de él, el presidente de la Cámara de Diputados, que en este caso es de él, él, a ver, el secretario de la Defensa Nacional. Yo sé que el Ejército Mexicano no está conforme con lo que está pasando, con su desempeño en este gobierno, en esta militarización que el presidente por decreto anunció y decretó. La secretaria Marina y, por último, los gobernadores. A lo mejor no serían todos los 32, pero por lo menos 10, 10 gobernadores que pidieron una cita para hablar con el presidente de la República y que el presidente de la República dijo, no hay materia para hablar con ustedes. Que los 10 gobernadores de la Alianza Federalista dijeran, el presidente no tiene el apoyo de la República. Nosotros, 10 gobernadores de la Alianza Federalista, no apoyamos la presidencia de México. ¿Por qué? Por faltas a la Constitución. ¿Quiénes lo apoyarían a este movimiento de la Alianza Federalista? El país. Le hablo a los gobernadores de la Alianza Federalista. ¿Ustedes creen que si ustedes salieran con esta postura, no serían apoyados por millones de mexicanos? ¿Ustedes creen que no los apoyaría? Sí por México, Frena, Chalecos México, Verdad por México, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, etcétera, 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 etcétera. Todas las organizaciones que se han armado de ciudadanos para protestar por este camino gubernamental que se ha seguido con Andrés Manuel López Obrador en frente. ¿Ustedes creen, gobernadores de la Alianza Federalista, que si ustedes dieran este paso institucional de desconocer a un presidente que ha desconocido a la Constitución, no sería un paso histórico en la vida de México? Pues ahí está. Está sobre la mesa. El hecho es que lo tomen. Esta idea es de Frena. Esta idea es, entre otros, elaborada por Francisco Plancarte y un grupo de personas avesadas en temas de carácter jurídico que dicen, se podría hacer. Nada más queda un solo elemento. Que sobra en Frena, pero que tal vez falta en la Alianza Federalista, que es valor. Son muy valientes. Darían, pondrían su pecho por México. Ahí está la iniciativa. Tómenla o déjenla. Hablen hoy o callen para siempre.